por lo mismo cuidadito cuando está pidiendo un millón es un millón dale 100 mil si tú estás picando esa no nos sirve entonces no la vendo 800 un millón esto con una sola patadita prende una sola patadita eso si prende ustedes no les tienen escucha tú puedes darle máximo a máximo como 300 mil vaya un millón no no bueno déjamela ahí ah si tienes a la jalita aquí no déjamela ahí entonces va para 800 un millón para no pelear con ella vamos a darle 50 calla tu tal esta moto está mala esta moto está mala está como 100 mil pesos más no como un millón de pesos hay que invertirle a ella con un millón está loco lo último que tú puedes dar por ella porque está más tardadita vamos a darle 500 barrios 600 para no peinente 500 choco de todas formas voy a aceptar los 600 500 bueno está bien los 500 porque necesito la plata pero mi moto no vale eso dale dale la plata rápido dale dale con transferencia 3 28 45 26 8 27 no 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 ¿me compras con el señor? se me limitó yo te voy a darme mi plata me voy a darme mi plata ¡ve mi plata! bueno, yo me dejo mi motocic, yo me la llevo me dejo la motocicin me la llevo ya y yo me dejo la motocicin ¡oye! ¡lo quiero toquemos! ¡oye! ¡yo le dejo eso! ¡oye! ¡oye! le dejo eso ¡oye! ¡me vendí el 600! ¡5 600! ¡me me importa lo que te pones eso! ¡dame mi plata, dame mi plata! ¡oye! oye! ¡oye, oye! ¡oye! 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 oye, oye! ¡Vale! 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 ¡Vale!